¿Qué es la calidad de la salud? ¿Qué es la tensión que se da en el interior? Nos fuimos acá muy cerquita, hasta La Calera, para hablar con el doctor Esteban Begley al respecto. Sí, seguro que sí. Aparte también pasa mucho desde el punto de vista del compromiso profesional con el paciente. Nosotros acá en La Calera somos un servicio de emergencia que ya tenemos nuestros años de trayectoria y también nos identificamos por tener otro trato con el paciente. Además de la relación médico-paciente, tenemos muy buena relación personal con ellos. Entonces por ahí son esos vínculos y esas cositas extras que por ahí a uno le da más llegada y también más confianza al paciente con el médico. ¿Cómo gravita esto de ser una empresa familiar con una cabeza médica y con una descendencia también médica? donde uno pensaría que justamente el que más años tiene, ya está hecho y quedan las grandes grandilocuencias, valga el término de enfrentar y hacer cosas nuevas, los más jóvenes. Sin embargo trabajan en equipo haciendo cosas locuras, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil, me estás metiendo en un brete. Pero bueno, no. Y es apasionante en realidad porque uno teniendo el respaldo de una persona que, o sea, cuando uno se le quema, no se le quema los libros, pero cuando uno necesita un respaldo serio lo tiene. Como bien saben, esto es un servicio de emergencia que es familiar. Mi papá es el pionero en esto y bueno, nosotros sus discípulos que vamos con el tiempo queriendo copiar las cosas o parecernos lo más posible a él. Y eso nos hace fácil porque eso nos allanó bastante el camino. De todas formas tenemos una influencia médica desde muy chiquitos, porque nosotros desde muy chicos siempre tuve un contacto con la medicina, primero con la clínica, después con el servicio de emergencia. Y dentro de todo esto es una familia de médicos. Mi hermano es médico, mi hermano más grande es médico, mi hermana también. Así que acá se respira, se come, se duerme, medicina todo el tiempo. Ya prácticamente pasa a ser una forma de vida.